en el viejo llongo el gusto de las 12 presenta la lista de ñonguito en el día de hoy a petición popular del pueblo dominicano no hay a nadie diciendo eso porque tú no estás entrando a las redes sociales del gusto de las dos hermano claro se vio todo el mundo preguntó todo el mundo ha pedido que se repite esta lista la segunda parte no sí de las canciones que no se pueden dedicar a personas con pareja vamos a iniciar de inmediato cuando bese tus labios por primera vez cambias de mi vida por compra oye como se oye el título de esa canción te invito a ser infiel te invito a ser infiel vamos con la segunda vamos con de la discoteca no cuando lo mandamos lo mandame tu instagram yo me comprometí con la paz y con la canción de pavel núñez él estuvo presente que dice yo un loco que de ti se enamoró a mí me gusta yo no te dije nada pero esa canción no es de eso esa nación es una ruptura una próxima canción para que yo no como en ti adelante alguien durmió en mi cama alguien durmió en mi cama alguien durmió en mi cama sí ese jeffrey ese jeffrey esa época pareció una caja de bola con el granado mamacita adelante bueno ya me ponen uno yendo hoy está complicado vamos a continuar que no podemos darle tiempo tenemos 20 canciones la presión ay mi madre y esa canción es una de las que próxima canción que te mueves es a doler miguel por ejemplo que dice así la pregunta quien te mandó la lista el público seleccionó el sueño que empieza la mujer de un amigo mío y la otra nadie muere botón esa de toño es la mujer de un amigo mío y la pausa que da la cuerda si tú dices a la mujer de un amigo mío se le están y te quedan mirando al acusado próxima canción que tenemos 20 y si te invito a una copa y me acerco a tu boca y si te ramos un besito díceselo díceselo majin bu adelante buenas 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 tardes bueno se cayó esa buena bueno lo tengo dos y media ok el médico duele verte con un tipo al que le faltan las ideas y le sobran argumentos pero tiene cuanto que hacemos seguimos con la próxima que no hay tiempo esto se va a acabar esta lista y va a falta 20 minutos de programar pero gózate el cemento yo te veo como preocupado oye lo que es ahí y la frase de el robo pero no roba motor pero harold porque tú no te estás gozando el cemento cuando pusieron esa canción tú miraste para abajo y si te digan se murió la boca yo no quería engañarte esa canción fue un momento especial yo no quería engañarte pero te lo buscaste buenas nadie se lo busca no buenas digo el compositor claro no que un tigre y ustedes están entrando solos en el gancho no gancho no gancho no esto es un programa esto es dinamico esto hay que entrar todo buenas 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 tardes aquí nos fuñimos yo veo el numero de laura o de calmen aquí ahora mismo y lo cojo el tazita de arjona que no se puede dedicar no se puede dedicar si usted v no ciego de amor de antoni santo ese es buena ese es buena bueno vamos a la próxima que se va a caber el regalo de Ramona ese es buena dime dime tell me tu ese es dura ese es dura ese es dura como el daño el mando a quitarla diga que porque cosa una cosa y un tenía una cosita que no que no mandame un mensaje una señal manda una señal amor si usted le dice ya te digo la vaina picame un ojo quien canta esa canción tu te esta incriminando incriminando no bro y pa que la lista de nhungui quien canta esa canción eso lo canta maná bro asi vio te dice no hay llave que no hay maná vamos con la proxima antes de la pausa porque que montaner es tan fuerte montaner es un abusador dígame eso montaner tu lo que eres un abusador oye esa canción esa canción aunque usted no la este dedicando con una botella de vino y una caja de chocolate no pero pasa suave ay 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 vamos a una pausa vamos a una pausa venimos ahora ah no porque yo me voy a pausa pues vamos a la siguiente que hay estoy con miel y pienso en ti ay 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 mira como le llame un lado por los brazos mira como se ha llenado por los brazos jonito te ha tocado te ha tocado buenas te ha tocado la voy a coger llamadas no me pregunte tanto no me pregunte estoy debajo del baile de tus pies una pillar de canciones hay una muy dura hay una muy dura que dedos los hermanos rosario ya yo me olvide de ti ya yo me olvide de ti mira lo que es esa y me liberé si esa misma me liberé me liberé me liberé ajá búscame una me liberé buenas muchachos bolito bolito mi hermanito hay una canción una santa de Ray Ruiz yo bien sobre tu ventana bellísima ey si esa es muy buena pero eh yo tengo una canción lo que no se le puede dedicar es a una nueva pareja ¿cuál? de Pamel que se llama no me culpes wow ay 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 ese criminal que dice eh no me culpes borra sus besos de mi piel arráncame las manas de ese los maestras es tan cruel pero no me culpes si la nombro a ella en aquel momento de muy fuerte mi hermano muy fuerte como te hice un divorcio a ver con tres seguimos con la lista de ñonguito vamos con la próxima adelante hay 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 buenas buenas tardes buenas buenas adelante buenas tardes la canción en la que Sergio dice y el que tuvo un negro dile que yo también fui buen amante hay una canción de que donde hubo un negro se mantiene la temporada de ciclón papá papá hay una canción interpretada por ruby pérez que dice cuando estés con él cuando estés con él procuro olvidar hay buscame cuando se comiera esa canción pegate una esa canción tú se la dedica a la eva que era tuya que ahora es de otra persona y es fuerte déjame ver déjame ver yo te voy a decir ahora como se llama esta canción no te acuerdes madre no te acuerdes que una adaptación esa canción hace feliz de cualquier modo pero a mi ay no 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 buscate buscate ahí buscate ahí buscate ahí de Cristian Alexi secreto para que tu oigas Cristian Alexi estamos en listado de ñonguito canciones que no se le dedican a ninguna pareja porque aquí hay gente hay una persona que tenga pareja ah ninguna persona que tenga pareja aquí hay personas que le gusta la canción no la interpretan y la dedican Ale me ha mandado Ale me ha mandado más de 50 canciones en lo que yo estoy aquí el dos libros eso es Ale le voy a decir a la compañera tuya ya ella está oyendo el programa vamos para la próxima díceselo ñojo vámonos con la siguiente vámonos con la siguiente pero espera tienen que dar un chance entonces hacen un botón Jeffrey Diaz dice des tapa en el wiki de André des tapa en el wiki de André el wiki de André está corriendo peligro vámonos con la siguiente vamos con la siguiente ahora con tu lista vámonos con la siguiente no, no voy a como no cojas cosas de carraquillo vamos a seguir rulad yo me voy a seguir con tu lista Johnito sigue con tu lista y tus temas de infidelidad vamos a acabar esta venda vamos a hacer una vida ya mi hermano por la otra vámonos con la siguiente tumba esa tumba esa se están gozando muchas y ñonguito ñonguito se tiene vamos a tomar esta llamada buena espérate Esa no es que... ¡Dolpi que te joda todo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Buenas! Juan Carlos, voy a buscar el wiki porque me chocaron el vehículo y no me lo han entregado. ¡Ve a buscar otro carro! ¡Pero no viene tú por allá! Está bien, hermano. ¡Vámonos con la siguiente! La siguiente canción, del tema de Ñonguito. ¡Llegar los monstruos, men! ¡No, esa no es! ¡Esa no es! ¡Llegar los monstruos, man! ¡Esa la mandó a poner Carmen! ¡Pon la vaina, pon la vaina! ¡Vámonos con Tito Gómez! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Última, última! ¿Cuántas nos faltan? ¡Tres! ¡Quedan seis! ¿Quedan seis? ¡Vámonos con Dios! ¡Ella no es tuya! ¡Te vendió sueños! ¡Dice eso, compañero! ¡Dice que no tiene dueño! ¡Oye, espérate, muchachos! ¡Vámonos con la siguiente! ¡No sacamos el canto! ¡Editado no es de canciones! ¿Canción? ¡Estú, odiador de Rochi! ¡Cállate! ¡Vámonos con la siguiente! ¡Vámonos con la siguiente! ¡Me quedan un minuto! ¡Dáñan el party! ¡Los negros vienen a pie entrando por la... ¡¿Qué?! ¡Aquí te sigo en el canto! ¡¿Tú sabes que yo te voy a dar audio aquí, mi hermano?! ¡Te voy a dar audio aquí! ¡Este programa me lo va a cerrar pronto! ¡Puera, señora! ¡Por culpa de ustedes! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Bueno, hasta aquí, señores! ¡No tenemos que ir! ¡Quedan diez canciones! ¡Pon la última ahí, para que la gente se quede con esa ahí! ¡Oíganle ahí, la última! ¡Aquí la lista de Ñonguito, para ustedes de los infieles! ¡La cabra iluminada! ¡Se tiró el coba, dañan el party! ¡El gusto! ¡El gusto de las doce!